Estamos de regreso en la edición matinal y la verdad es que da un poco de vergüenza ajena comunicarles este video, esta imagen, esta actuación de una persona que ha provocado mucha indignación porque aparece insultando en términos sumamente xenófobos a un repartidor venezolano en Miraflores. En estas imágenes que fueron divulgadas en Twitter, en las redes sociales, se ve al sujeto ofendiendo y además prefiriendo algunas palabras oeses contra este trabajador debido a que había pedido un alimento y este llegó en malas condiciones producto del movimiento de su bicicleta. Mientras el ciudadano extranjero intenta explicarle que el proveedor es el encargado de envolver el paquete, el hombre lo humilla a base de su nacionalidad, entre algunas cosas que no se pueden repetir, lo amenaza con enviarlo de un golpe de regreso a su país. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Qué está dándole con ella hace rato? Amigo, no es mi culpa. Me llega el c***o que me lo entregue roto. Yo no voy a recibir esta c***a rota. Está bien. ¿Qué hago? No, simplemente no lo reciba. Voy a mandar a cancelar el pedido. Y no sé, en cuestión de... No sé realmente qué irá a hacer soporte. Si te devolverá el dinero en cuestión de 15, 20 días. ¿Por qué eres a c***a para transportar la c***a, Mari? Amigo, ¿cómo te estoy explicando? ¿Qué me estás explicando? Eres un pobre c***a. ¿Vas a romper las c***as ahí, güa? ¿Haces que te lo entreguen bien? La tienda es la que tienes que pasar el reporte. ¿Qué tienda, pedazo de c***a? ¿Qué c***a te pasa r***a? ¿Qué harto de ustedes? ¿Sabes? ¿Qué harto tengo que pegar? Todo no se puede trasladar el diálogo completo, pero en esencia es un mensaje de amenaza, de desprecio por la nacionalidad del trabajador y poco que decir ante una actitud realmente tan miserable de quien se cree con todo el derecho de manchar la dignidad de otra persona. Así es. Bueno, especialmente la dignidad del repartidor que seguramente tuvo poca responsabilidad en el estado donde llegó el producto. En tal caso, si quería hacer un reclamo, lo hubiera hecho a la tienda principal o no lo hubiera recibido, ¿verdad? Hay otros mecanismos para expresar la indignación, no de esta manera tan humillante. Que, de verdad, denigra no solamente a esta persona, sino a todo el Perú.